...de llegar a las compañeras, gracias por la presentación y en general por plantear... Hola compañeras, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Sabe? ¿Cómo se hace? Sí, ahí sí, ya sé. Por plantear una forma... No, ahí no puedes que... Bueno, da la capa. Para que veas, simplemente para que estés tú cómoda dentro de la pantalla... No puedo estar allí, ahí, donde estamos. Allí o aquí, o aquí. Sí, en toda la que lleva es fácil, sí, eso es. Escuchadorarias es mejor por plantear la posibilidad de hacer una formación que nos permita abordar cosas que, bueno, que están en el día a día, que están en la conversación, que escuchamos todo el tiempo y que a veces nos faltan cualquier tema, vaya, ni cualquier tema que no conozca. Me pones a hablar de él políticamente y a lo mejor puedo, pues escuchas a las compañeras, a las portavozas, a las personas que tienen responsabilidad, pero que te falta a veces alguna familiaridad con él, ¿vale? Entonces, este primer itinerario de los que planteó ESME es un poco un barrio general. Hay personas aquí que sabéis más, hay personas que es la primera vez que os acercáis. La idea es que conversemos todas, que nadie se sienta que sabe, no sabe o deja de saber. Esto es como cualquier cosa. O sea, tú con la dificultad hasta que no te vas a andar, no aprendes, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría que, sobre todo en este primer día y probablemente también en el segundo, preguntad y preguntad si hago rápido, me lo decís, si no se me entiende, me lo decís, si me queréis contradecir, lo mismo, ¿vale? O sea, con un orden para que eso no sea jauja, pero sí que...